¿Estáis o bien? Bienvenidos al garaje de CDRAS, un garaje que no os defraudará y en el que hemos sido capaces de guardar. Voy a repetir porque me he trabado. Vámonos ahora hasta Suecia y es que en el País Nórtico lo que os presentamos a continuación es la sexta generación de la Existosa en cuatro ruedas. Era el caso, por ejemplo, de la 34ª edición del Rally de Noya. Venga, va. Toyota le hace la guerra al diésel. Toyota le hace la guerra al diésel en el pasado Salón de Ginebra, la marca nipona. Toyota le hace la garra. Toyota le hace la guerra al diésel, la firma nipona. Es que ahora déjame hago el jarrón. A ver, hombre, vamos a centrarnos. Las motorizaciones diésel y el primer modelo en llevar a cabo esta... Esta nueva... ¿Este qué? Un segundo, eh, que ya me despiste. Se más con la tragedia, pero pude evitar... Toda la actualidad, la mejor actualidad del motor del país. Me tenías que decir si estaba preparado. Y yo, sí, estoy preparado, ¿no? Pues dale al play.